hola qué tal a todos ustedes bienvenidos a nuestro canal ferpa la bordadora en el día de hoy vamos a enseñar cómo utilizar la aguja la forma de manejo como vamos a bordar es muy fácil siempre hay que recordar que la lana nos quede un poquito suelta porque si nos queda ajustada nos va a dificultar el bordado como vamos a bordar simplemente vamos a introducir la aguja que choque con la parte de color retirar correr introducir retirar correr al ras de la tela introducir retirar correr al ras de la tela e introducir ella misma se encarga de bordar de rellenar o de tupir es muy fácil retirar correr introducir al ras de la tela aquí estamos bordando un hermoso flamenco cuando ya lo terminemos le enseñaré cómo ha quedado este flamenco en bordado punto ruso así nos va a quedar por la parte al revés y les voy a mostrar por la parte derecha luego que ya hayamos terminado de bordar nos van a quedar lanitas por la parte derecha y lo vamos a cortar con la tijera simplemente vamos a cortar las lanitas que nos queden sobresalientes del bordado y listo así nos va quedando recuerda darle me gusta suscríbete activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones que tengas un buen día